Música Ubicado en la región central del departamento de Norte de Santander, el municipio de Salazar de las Palmas posee hermosos paisajes y lugares turísticos para visitar. Salazar de las Palmas es un municipio muy turístico que hay en el departamento Norte de Santander queda a una hora y media de la capital que es Cúcuta, Salazar se caracteriza inicialmente por un turismo religioso, allí apareció la Virgen de Belén, asisten muchísima gente en sus cumpleaños, la Virgen de Belén se celebran en el 8 de enero y el 7 de agosto las festividades y realmente pues se acude muchísimo a la gente, también tenemos un río que es muy turístico, hay aguas cristalinas, tenemos aguas termales, tenemos un parque con un promedio de 87 palmeras dentro del mismo parque, tenemos templo y capilla que se ven los dos, a la vez un clima espectacular, zona cafetera, tenemos variedad para poderles mostrar, tenemos cabañas campestres para que la gente pueda adquirir y quedarse un fin de semana y compartir en Salazar, entonces es muy relevante, así que pues invitamos a todos los que nos puedan ver para que se agenden en Norte de Santander hasta la Salazar de las Paz.